¡No, no! ¡El codo, el codo, el codo, la pierna! ¡Déjame esto! ¡Dormen! ¡Kamoriye aquí! ¡Abranme la puerta! ¡Suscríbete, la boca! ¡He mojado todo el codo! ¡No, querido, qué tanto vas a esturblar! ¡Somos Dúmulo! ¡Somos Dúmulo! ¡Suscríbete! ¡Oye, enonda, ¿por qué no te quedaste la estrella de Romeo Celia? ¡Suscríbete! ¡Y si no, te la tuve, compañero! Pero ahora te la voy a dar Porque ahora es mi estrella No, ¿cómo? ¡Eso tiene que ver la hoja! ¡Ah, no se le va a parar! No, yo me lo creo otra vez ¡Pero tú estás de ingresa! ¡Le quieres cómo te mentir! ¡Ahora, sí, me voy a dar! ¡Me escuchan! ¡Que te pase! ¡Vengo! ¡Me encuentro el barrijo! ¡Qué barrijo! ¡Sácatelo! ¡Estamos en un juego! ¡Ah, eso es una broma! ¡Vamos! ¡Oye, otro! ¡No! ¡Pero mío! ¡La idea es que tampoco te lo dijo! ¡Tóquete lo traje! ¡Claro! ¡Te van a comerte! ¡No te vas a dar la coronavirus! ¡Habba! ¡Habba! ¡De nada! ¡Pero mío! ¡Te van a comerte! ¡Mag! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.